Tú y yo, tramo de imágenes, tú y yo, una simple fórmula, tú y yo, caminan las hadas de aquí para allá. Tú y yo, hundido de pájaros, tú y yo, llegando en silencio, tú y yo, se forma una página, tú y yo, haciendo una fábula, tú y yo, jugamos a un verso sin comas, sin reglas, sin tiempos ni acentos, dejamos la noche crecer, comienzan los besos a ser un intento, la luna es más grande que ayer, se hunden mis manos a cada momento, me encuentro una flor, eres tú, me siento tan cerca, te siento tan dentro, te miro en un rayo de luz. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula, tú y yo, la luz ha nacido ya, tú y yo, el sol viene entrando, deslizas tus pasos y el día se queda, testigo de lo que pasó. Después tu sonrisa, mirando el espejo, recuerdas tu primer amor, es una aventura, rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti, te entregas y olvidas, tirado en el suelo, un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula. Es una aventura, rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti, te entregas y olvidas, tirado en el suelo, un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila. Na 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 na, tú solamente el amor, solo tú. Na 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 na, Tu solamente l'amor, solo tu Tu solamente l'amor.